La novia cadáver Santiago de Compostela. Allí encontraremos a los personajes de Madagascar, Hotel Transilvania, el Príncipe de Egipto o la ya mencionada novia Cadáver, entre otros. Todos ellos desarrollados por el célebre plantio de estudio que lleva 25 años desarrollando trabajos a nivel internacional. Una oportunidad para descubrir todo el trabajo que se encuentra detrás de la invención de estos personajes que cobran vida para entretener la nuestra. De historia vamos a hablar precisamente con nuestra siguiente invitada porque seguro que nunca habían pensado que detrás de Asterix y Obelix, Lara Croft o El Señor de los Anillos podría haber algo más que ficción. Pues bien, alumnos y graduados de la Facultad de Historia de Ourense han creado el octavo historiador. Se trata de una revista online de divulgación que recoge investigaciones analizando cuánto hay de historia en la cultura popular contemporánea, cuánto hay de ficción en series, películas, cómics o videojuegos. ¿Tienen, creen ustedes, algo de histórico? Pues bien, se lo vamos a preguntar a nuestra invitada que nos escucha ya desde Vigo y que es una de las creadoras de El octavo historiador. Patricia Valle, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo surge esta idea de lanzar a la red puestas inquietudes estos artículos? ¿Qué es El octavo historiador? Pues surge una mezcla entre nuestros hobbies y lo que estábamos estudiando en ese momento que era historia y unas jornadas que se realizaron por primera vez en 2012 que se llamaban Cuando Mario, en relación a Mario Bros, conoció a Clio, que era la musa de la historia. Y empezó a surgir de ahí la idea de hacer un grupo que nos permitiera analizar eso, la historia en otro tipo de obras que no eran lo común académico y que podían interesar mucho más al público en general. De ahí se fue hablando, se fue surgiendo la idea. Algunos nos fuimos uniendo después al proyecto y hasta hoy. Claro, pues yo entiendo que en vuestro día a día y con vuestros conocimientos os encontrabais pues videojuegos, películas de las que hablaremos ahora, por supuesto, y decíais entre vosotros, entiendo, aquí, pues mira, hay este detalle que nos recuerda a tal. Era así, ¿no? Sí, exactamente. Era ir al cine y constantemente decir, ah, pues a mí esto me recuerda a este episodio histórico. Por ejemplo, esto que se ve aquí se parece a esto y es muy continuo. O sea, realmente en cualquier parte veíamos historia. También tiene historia el nombre de vuestra revista, es el octavo historiador, pero vos dos sois siete, ¿no? Sí. Sí. Es algo que comentamos a menudo de por qué y realmente el nombre no es que tenga una historia maravillosa, porque se le ocurrió a un compañero en un juego de palabras con una tienda de cómics que hay en Orense, que es donde nos reunimos habitualmente y el resto aceptamos al momento. Pero bueno, algunos somos un poco más poéticos y nos gusta pensar que el octavo historiador es como ese ente invisible que representa a todos y al mismo tiempo no es ninguno. Ya, ya, era el elemento que os faltaba, digamos, sea poético o no. Patricia, para que la gente se haga una idea de lo que contáis en ese octavo historiador, que yo creo que ya todo el mundo debería entrar en internet y buscarlo, vamos a ir poniéndonos ejemplos. Por ejemplo, vamos a empezar por la obra más célebre de Tolkien, es El Señor de los Anillos. Bueno, los que hemos leído y hemos seguido las películas y somos fans de esas historias, pues yo personalmente siempre he dicho que es una realidad inventada. ¿Qué hay de histórico ahí? Uf, pues esa es de las más complejas realmente, porque Tolkien era filólogo y se inspiró en relatos míticos antiguos del norte de Europa, en excavaciones arqueológicas, en la propia sociedad inglesa de su momento, en la revolución industrial, en las guerras en las que él luchó. Entonces, digamos que es un cómputo del romanticismo que a él le encantaba, que era la época del rey Arturo y todos estos relatos míticos, el Beowulf, el anillo de los ybelungos, con su propia realidad. Entonces, es un reflejo histórico de su momento, junto con todo ese mito que había detrás, con el cual creó un mundo nuevo que no deja de ser en parte un reflejo de nuestro propio mundo. Un mundo nuevo con un lenguaje propio, que seguro que a muchos les sorprende, porque sí que tiene un toque que todos podemos decir que nos recuerda algo, pero claro, ¿qué mundo es este? Vamos a seguir con ese Sweeney Todd, ese barbero que representaba a Johnny Depp en la película de Tim Burton, seguro que también muchísimos le conocen, porque ¿quién era Sweeney Todd? Pues realmente es un personaje de una historia literaria. Era un tipo de libros por fastículos, digamos, que se vendían en el Londres victoriano por el precio de un penique, que se llamaban Penny Dreadful, y que reflejaban un poco la sociedad del momento, junto con los medios de la gente que vivía en ese momento, y eran como historias de terror. Entonces, más que el personaje, que sí que es ficticio, lo que nos puede dar a entender la película, o lo que nos puede enseñar, es el ambiente ese de terror y miedo en el que se vivía en la época, en este caso relacionado con el canibalismo, por un suceso que había supuestamente ocurrido en Francia sobre un carnicero o un barbero que vendía carne humana a la gente común. Vamos a saltar al cómic a un gran creador, como es Alfonso Zapico y su dublinés. Yo aquí lo veo más claro, porque en esta obra, en esas historias, se narra la que es la vida de James Joyce, ¿no? Sí. Y con un corte histórico, o sea, evidentemente hay cosas que coinciden más y cosas que coinciden menos, pero la ambientación histórica es muy buena. Sabemos que hizo muchísimo estudio histórico por detrás, porque tenemos una entrevista suya en la cual se habló con él y sobre todo nos gusta destacar que es uno de los premios nacionales del cómic, junto al de este año, que tiene un corte histérico. Si hablamos de cómic, tenemos que hablar también de Galicia, ¿por qué no? David Rubín y ese Beowulf, ese poema heroico es, ¿no? Sí, es un poema, es uno de los poemas que utilizó Tolkien para su obra, es digamos uno de los grandes mitos épicos de Europa y que lo representen en cómic y además de una forma tan visual, porque es muy visual y tengo uno de mis compañeros que seguramente cuando lo escuches se sorprenderá. Las tres últimas páginas de ese cómic son realmente maravillosas porque hace un resumen del momento en el que esa obra se contaba por palabras, pasó a escribirse hasta la actualidad en la cual se difunde por medio del cómic y nos parece un reflejo muy bonito de lo que en realidad es la historia. También tenemos esos reflejos de la historia en series que muchos de los que nos están viendo es posible que estén siguiendo. Me sorprendía esta reflexión que hacíais sobre The Strain de Guillermo del Toro, es una serie que está muy de actualidad, que habla de vampiros, es que no quiero hacer spoiler, claro, y de un avión que aterriza en Nueva York, ¿no? A ver cómo lo haces tú, Patricia, para no avanzar nada. Es realmente curiosa porque es eso, es una serie de vampiros, es decir, habla de una plaga, hay vampiros, pero en medio de todo eso nos encontramos con un elemento histórico que se funciona perfectamente con la fantasía sin marcar ninguna, o sea, no sé cómo explicarlo, sin hacer una ruptura real. Creo que no voy a hacer spoiler si digo que es de la Segunda Guerra Mundial y me parece uno de los mejores reflejos que he visto de ese momento y de esa circunstancia en el cine o en las series, teniendo en cuenta que la serie es una serie de ficción que en absoluto pretende ser histórica y es realmente sorprendente. Vamos a seguir avanzando videojuegos, este es uno de los aspectos que a mí más me sorprendía porque también por el cine conocemos al personaje de Lara Croft, esa joven de familia aristocrática que se dedica a remover tumbas. Yo no sé si es correcto. Sí, la historia es correcta, su método arqueológico no tanto, pero realmente lo que es curioso, ya no es tanto el método, es decir, los arqueólogos, yo soy arqueóloga y no soy así, pero el tipo de ruinas en las que se mueve, los materiales que aparecen en los juegos coinciden muy bien con la realidad y se ve que hay cierto estudio en querer reflejar elementos reales. Y un clásico, Asterix y Obélix, esa aldea gala que lucha contra Julio César, yo entiendo que para vosotros puede que fuese uno de los primeros referentes que se os vino a la mente, ¿no? Sí, sin duda, yo creo que cuando salió el último cómic que estuvimos comentándolo para hacerle el análisis, todos lo decíamos que era como un poco nuestra inspiración, era lo primero que leíamos que era una mezcla entre aquello que nos gustaba, que eran los cómics, y lo que nos gustaba todavía más que era la historia. En este el octavo historiador, los que entren, que seguro que ya lo están haciendo, pueden encontrar entradas, análisis más en profundidad, también entrevistas, ¿no Patricia? Sí, exacto, hasta ahora creo que tenemos dos, que es una de Alfonso Zapico y otra, una acción que nos pareció muy interesante, que se hace en el Museo del Prado desde hace dos años, creo, que se incita a los alumnos a que hagan un cómic contando la vida de Velázquez para que aprendan la vida de este autor y nos pareció muy interesante. Patricia, vosotros que sois jóvenes y estáis ligados por vuestra formación a lo que os apasiona, que es la historia, ¿creéis que de esta forma y a través del octavo historiador hay una forma más directa de llegar a lo que muchos jóvenes seguro que consideran que es un coñazo, como la historia? Sí, evidentemente no pretendemos que la gente aprenda historia a través de estos métodos, que hay algunas películas que están muy bien reflejadas y realmente servirían para aprender, pero sí que pretendemos acercar a la gente y sobre todo crear interés, es decir, que la gente tenga un espíritu crítico, que busquen contenidos reales y que le cojan el gusto, es decir, en juegos como el Age of Empires, que es súper conocido, que creo que casi todos hemos jugado, que es un juego de estrategia, hay historia detrás y se puede aprender mucho de él, y ¿por qué no? Es decir, puedes juntar algo que te gusta con algo que te puede parecer un coñazo, como es la historia. Claro, que al final hay historia en todo lo que nos rodea, en realidad. ¿Estáis contentos con las visitas? Porque creo que están creciendo mucho, ¿no? Sí, la verdad es que nos sorprende, porque semana a semana, sobre todo en Facebook y en Twitter, vamos teniendo cada vez más seguidores y la gente empieza a comentar, nos están llegando las primeras colaboraciones, que hemos abierto un apartamento de colaboraciones, para que la gente, pues, que si se interesa y le gusta, como a nosotros, pueda colaborar. Y cada vez hay más gente y la verdad es que nos sorprende. Patricia Valle, una de esas, formas parte de los siete creadores de ese, el octavo historiador. Gracias por atender a V Televisión, mucha suerte, y a todos los que nos ven, desde aquí les invitamos a que visiten esta página, porque se van a quedar boquiabiertos. Gracias, Patricia, hasta otra. Gracias a vosotros. Nosotros, antes de irnos, un apunto importante para este fin de semana, porque mañana, a partir de las 10, tienen una cita con las mejores historias de Galicia. Ya lo saben, están en esta casa y están en Informe en V. Hoy nos presentan Mi Nueva Vida, con avances sanitarios que seguro que les van a sorprender, como el Ocomat, que es un robot usado en el tratamiento de lesiones medulares o el primer corazón artificial de Galicia. Vean el aperitivo. Los trastornos del movimiento de los pacientes se entrenan gracias a esta máquina. Estas imágenes corresponden a Ocoma, la empresa suiza que patentó este novedoso sistema. Cada aparato cuesta alrededor de 300.000 euros. En Galicia, la unidad de lesionados medulares del complejo hospitalario de Acoruña tiene uno de ellos. El Ocomat lo que es es una órtesis robotizada que nos permite hacer tiempos de entrenamiento muy largos, a diferencia de la rehabilitación mediante la fisioterapia convencional. Si el paciente tiene un nivel de conciencia adecuado, puede estar él simplemente con una vigilancia, con una supervisión exclusivamente. Además, el aparato tiene métodos de alarma que, si hay algún problema o si el paciente tiene un mareo o alguna complicación durante el tratamiento, las alarmas se activan o el paciente puede activarlas fácilmente. Lo que sí hemos visto es que el paciente gana fuerza mucho antes que con los métodos de tratamiento convencionales. Va compuesto por unas baterías, un ordenador, eso todo va por un cable que sube por el abdomen hasta el corazón. El corazón va en una bomba insertada en el ventrículo izquierdo, en la parte de abajo. Lo que hace es recoger la sangre que le bombea al lado derecho y saca mediante una tubería hacia la vena horta. Lo que hace es que la sangre que le entra, va a ir sacando poco a poco. Un sistema que le vaya entrando, va a ir empujando, va a ir empujando. Funciona igual que se forma un sistema de bomba de agua. Informe en V mañana, 10 de la noche. Esto que han visto es ciencia, a lo mejor, del ser humano frente a la sin razón de los atentados. Justo a estas horas, hace 7 días, resonaban las armas en el centro de la capital francesa, en París. Nosotros nos vamos hoy recordando a los 130 fallecidos en un día que sigue sumando víctimas más allá de París. Volvemos el lunes a las 8 y media. No nos falle. Volvemos el lunes a las 9 y media. Volvemos el lunes a las 9 y media. Volvemos el lunes a las 9 y media. París. París. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!